¿La pequeña? ¿La pequeña? Hola nuevamente a todos, disponible ya para la última parte de la clase. ¿La pequeña? 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 Perfecto. ¿La pequeña? 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 de algo que a mí me parece muy interesante respecto a la, o quizá un claro ejemplo de a qué se refiere la ética empírica, es decir, la que se basa en mi experiencia. ¿Ya? Todavía hay personas que están ingresando a la reunión. Voy a ver si lo encuentro, el video. Aquí ya comenzaron con... No sé si están viendo ahora el video que les estoy compartiendo en YouTube. Sí, se ve. No, no he pasado la lista. Ya, Camila Valencia, la voy a tener pendiente. ¿Ya? Camila Valencia. Fíjense en esto, por favor. ¿Ya? No sé si digo, profe, pero no se escucha. No sé si se ve como cortado. Ya. Voy a, entonces, voy a volver a la pizarra. Este video es una noticia de televisión, un canal que a lo mejor es un poco sensacionalista, pero en el que entrevistan a propósito de la muerte de un reconocido delincuente de la población La Victoria, no quiero para nada preguntar a la gente de la población La Victoria. Tengo un amigo, tiene muchos likes, ya, Tomás. Tengo un gran amigo que ha vivido toda su vida, digamos, ahí, así que me consta que... Bueno, yo también vivo en un sector que es catalogado como conflictivo acá en la ciudad de Melipilla, por tanto, no podría decir que esto es una muestra de la generalidad. Pero sí sé algo bien interesante en este video, en el que entrevistan a algunos familiares y amigos de este delincuente que había muerto, y en el que cuando lo entrevistan, lo primero que dicen ellos es que él era muy bueno, él robaba para su familia. Y a mí me llama mucho la atención esa frase, él robaba para su familia. Como si de alguna u otra forma, el hecho de robar para su familia lo hiciera más, lo hiciera moralmente aceptable el hecho. Quienes han visto las primeras, digamos, seis, siete u ocho temporadas de la serie Los Simpsons, hay un capítulo que se llama El Pequeño Padrío, en el que Bart trabaja para la mafia, sirviendo trago, atendiendo el local donde ellos se reúnen, y de pronto se extravía, se pierde un camión completo con cigarrillos, y Bart cree que su jefe es quien robó este camión completo, le tomó de cigarrillos. Creo que lo decía, dice Dani, creo que lo decía porque arriesga su vida para poder sustentar a la familia, de una mala manera, pero de alguna u otra manera. Sí, lo que quiero apuntar con este ejemplo es que aquí hay experiencias de vida detrás que hacen tener esta opinión a estas personas. Evidentemente, sus experiencias de vida le hacen entender que si hay un fin positivo, que sería alimentar a su familia, cuidarle a su madre, etc., el hecho de realizar atracos, robos, son menos reprochables moralmente. Y también les comentaba ahora, me dan un segundo que tengo aquí un... Decía, en este capítulo que se llama El Pequeño Padrino, no recuerdo en qué temporada está de la cena, pero Bart cree que su jefe es el que robó estos... Estos cigarrillos, este camión de cigarrillos. Entonces su jefe le dice, Bart, quisiera hacerte una pregunta. ¿Está mal robar un pan para un niño hambriento? Y Bart dice, no, está mal. Bueno, y si en vez de un niño hambriento tú quieres alimentar a muchos niños hambrientos, ¿Está mal robar un camión de pan para todos esos niños hambrientos? No, dice él. Digamos, de las primeras temporadas de Los Simpsons, sí. O sea, me marcaron mi infancia y mi adolescencia. Estoy hablando de Los Simpsons, que tienen casi la misma edad mía. Se estrenaron en el año 89, el mismo año en que yo nací. Entonces es algo con lo que crecí. Luego de esta afirmación, robar un camión de pan para un montón de niños hambrientos no está mal. Entonces le dice, ¿Y qué tal si estos niños no quieren pan? Sino que quieren cigarrillos. ¿Está mal robar un camión de cigarrillos para estos niños? No. Y finaliza con lo siguiente. Y si en vez de regalarles los cigarrillos se los vendo a un precio que prácticamente es un regalo. ¿Está mal lo que está pasando? Es decir, es posible, o sea, ahí hay una sátira, una burla a la época, digamos, a la sociedad norteamericana de mediados de los 90, que hacían Los Simpsons en esa época, que te dice, ¿es posible justificar cosas que son socialmente reprochables? Es posible. Si me baso también en mi propia experiencia, ¿ya? Si, mira el cuento famoso de Robin Hood, él robaba a los ricos para dar a los pobres. Claro, cuando uno ha vivido la pobreza, considera que robar a los ricos para dar a los pobres puede ser hasta noble, heroico. Ahí es la importancia de la ética empírica. Tenerla muy en cuenta cuando uno debate en este aspecto de la ética y de la moralidad. Este es otro tema que a mí me parece que es muy interesante y que lo van a vivir, yo se los aseguro, que lo van a vivir durante su época universitaria. La ética aprobativa. Este término se utiliza cuando la persona es regida en sus actos después de la aprobación de algún individuo o una institución. Para ese época era porque ellos estaban lo suficientemente abastecidos, entonces no les faltaba un par. O sea, hay concepciones que se hacen en vista del contexto histórico. Estoy de acuerdo con eso. Decía, la ética aprobativa, hacemos, nuestros actos son considerados éticos, positivos o negativos, dependiendo de lo que un grupo de personas opina. Es decir, necesito la aprobación para que mis actos sean éticos. Ustedes lo van a ver muchísimo. Muchísimo. En el ambiente universitario, se da mucho lo que se conoce hoy por hoy como lo políticamente correcto. ¿Y a qué se refiere lo políticamente correcto? Si bien es un término que tiene más de 100 años de historia, hoy, hoy, siglo XXI, año 2020, se entiende como políticamente correcto aquello que ofende a la menor cantidad de personas. Es decir, una opinión que es lo más correcta posible. ¿Ya? Y, y muchas veces, uno, uno como he dicho, sincroniza, o a ver, la palabra correcta es, matiza, moldea, la opinión personal en vista de lo que pueden decir los demás dependiendo de mi opinión. Si yo puedo creer que algo está bien o mal, pero si mi opinión va en contra de lo que la gran mayoría piensa o cree, voy a tender, voy a tender, si me rijo por esta ética aprobativa, voy a tender a no dar esa opinión o cambiarla, tratar de mostrarla de tal manera que no parezca tan ofensiva. Y, a mi parecer, eso nos quita un poco de autonomía. ¿Ya? Y, y nos hace olvidar un valor fundamental que tiene nuestra sociedad que es la libertad de expresión. No lo van a ver ahora, no lo van a ver mañana, no lo van a sentir en los próximos meses, pero va a llegar un momento en que usted va a sentir uno de estos dos casos. O que una persona está modificando su discurso, su manera de hablar. Ya no existe el pensamiento individualista. Habría que definir a qué te refieres con pensamiento individualista, Catalina. Individualista en el sentido de pensamiento que es propio, es decir, que no comparto con alguien más, o pensamiento que solo busca mi beneficio personal. ¿Ya? Ahí me gustaría ahondar en lo que dice usted, Catalina. ¿A qué se refiere con pensamiento individualista? Se refiere a un pensamiento que es individual en el sentido de que nadie más opina como yo, o un pensamiento que busca mi propio beneficio sin importar al demás. El que suele exponerse a los demás. Si gusta, Catalina, me parece muy interesante lo que está mencionando, pero quisiera ahondar en eso. Si gusta, conecta el micrófono y nos habla. Sería muy interesante. No sé si no puede o no quiere. Ya. No se preocupe, no le voy a obligar a hacer algo que no quiere. Pero sí, voy a intentar interpretar entonces lo que comprendo. Mi opinión es en cuanto los demás la conocen. Mi opinión existe si los demás conocen mi opinión. Hay temas, por ejemplo, en los que, y esto es una, esto está en mi fuero interno, esto es una opinión muy personal, en los que yo no, profe, ¿cuál es su opinión de las clases online? Ya. Abordo inmediatamente ese tema, Fernanda, lo abordo inmediatamente. Quisiera hablar de lo que propone Catalina. Hay temas en los cuales, si bien yo tengo una opinión, no la expreso porque no estoy, primero, muy seguro de mi opinión, es decir, no tengo la suficiente información y segundo, creo que en realidad mi opinión no aporta demasiado a una discusión. Por ejemplo, voy a poner un tema, pero solo como ejemplo, la adopción homoparental. Yo no expreso mi opinión al respecto de eso porque no estoy muy seguro de cuál es mi propia opinión porque pongo en la balanza dos cosas, el derecho de los niños a tener padres o el derecho de los padres a tener hijos, es decir, el derecho a las personas a tener hijos, a formar una familia. Y no sé cuál de esos dos derechos o cuál de esas dos situaciones es más fundamental que la otra, más importante que la otra. Entonces, como no tengo yo en mi fuero interno resuelto esa opinión, prefiero no expresarla. Respecto a la opinión de las clases online, dependiendo, mira, el tener clases online implica tener estudiantes o requiere tener estudiantes que son muy disciplinados, es decir, que se conectan, participan y que realizan aquello que se les propone de la mejor forma. Y también implica contar con una conexión a internet que sea suficientemente potente. En el caso, por ejemplo, mío, no cuento con una gran conexión a internet, a veces se escucha entrecortado, a veces tengo lag, no todas las aplicaciones para hacer clases online son igual de efectivas. He probado hasta Collaborate, que es la que ofrece el aula virtual de la universidad y es muy ineficiente, creo que hasta es la más eficiente de todas con las dificultades que presentan. Por otro lado, también, tengo cierto resquemor, cierto temor hacia dónde podría derivar esto. Yo creo que esta situación excepcional en la que el mundo está en una pandemia que nos obliga a mantenernos en nuestras casas va a cambiar muchas cosas y una de esas cosas que va a cambiar es la relación en la educación. Si estas experiencias de clase en las que yo, por ejemplo, he puesto lo más que he podido para que sean lo más fructíferas posibles terminan siendo exitosas, nos vamos a cuestionar ¿hasta qué punto es necesario que nos reunamos en un espacio si tenemos esta herramienta? ¿Hasta qué punto? Yo creo que el hecho y como habíamos hablado en el primer bloque de la comunicación no verbal, la comunicación no verbal, tanto o más importante que el mensaje seguirá siendo ultra necesario el que nos veamos las caras en algún momento, el que estemos frente a frente para tener rostro, es decir, yo ahora por temas de clase conecté la cámara y ustedes me vieron durante unos cuartos minutos, supongo que llevándose una gran decepción, pero yo a ustedes no les veo el rostro, no los conozco, para conocerlo en persona van a tener que pasar un par de meses, probablemente. Entonces, creo que las clases online resuelven el problema que estamos viviendo, son una herramienta valiosísima, pero dejan de lado algo que es muy importante, son las elecciones interpersonales que se dan de manera inmediata cuando estamos frente a frente. Creo que es la mejor opción que tenemos en este momento, que será algo que vamos a tener que evaluar después cuando la situación se normalice, la situación sanitaria, pero que no debiese la educación avanzar hacia virtualizar todo porque se pierde la relación interpersonal que se da. Yo debo decir que con muchos de mis alumnos en todos los cursos que he hecho, he logrado entablar con varios alumnos y alumnas relaciones que son muy amistosas, que son muy amistosas, que son muy amistosas, entonces eso online cuesta un poquito más que se dé. Retomando nuestra presentación, luego la ética cívica, la ética cívica se trata de que ella que nunca los comportamientos de las personas no se sientan correctos para un buen funcionamiento de la sociedad, ¿ya? Como respecto a las leyes y las reglas y las instituciones y a los derechos de los demás. Últimamente en Chile, digamos, desde el estallido que ocurrió en el año pasado se ha puesto en duda el respeto a las leyes en el sentido de que es válido respetar las leyes y como sociedad creemos que las leyes son... Me encanta. Si creemos que las leyes son ineficientes, nos apuntan hacia lo que queremos como sociedad, ¿tenemos confianza en nuestros legisladores? ¿Tenemos confianza en nuestros legisladores? ¿O consideramos que estas leyes pueden ser mejorables? ¿Hasta qué punto el respeto a las leyes es algo fundamental? Fundamental en el desarrollo de una sociedad profesional. Esto implica que usted en algún momento como profesional hará uso, digamos, en la ética que se cae en el estudio de la conducta de un individuo dentro de la vida profesional. Formulan todos los criterios de honradez, fidelidad, honor y lealtad. Miren, varios de ustedes van a ser contadores y contadoras, por ejemplo, algunos van a estar relacionados con el ambiente de la educación, tenemos una futura parvularia, una futura profesora de educación física y los desafíos éticos que cada uno tiene son distintos. De hecho, un contador, por ejemplo, público, requiere de gozar de una imagen intachable en cuanto a la honradez. ¿Ya? Entonces, lo ético va a ser muy importante en su calidad como profesional. Estoico, el estoicismo es la ética que trata de vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza, adaptando las virtudes de la naturaleza, de la prudencia, fortaleza y justicia. Y ahí entramos a otra pregunta, ¿qué es la justicia? En el sentido legal, en las escuelas de derecho, una definición aceptable de la palabra justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ya sea un castigo que le corresponde, ya sea un beneficio que le corresponde. ¿Ya? Hay discusiones a la reflexión de la justicia, por ejemplo, que la naturaleza es la única justa. Es decir, las leyes de la naturaleza o aquello que me afecta de manera natural es justo. El deber, el propósito de esta ética es liberar un a la humanidad para crear una ética racional. Esta depende de la opinión de los individuos. La moralidad es cambiante, nuestro deber es cambiante. Algo que hemos abordado durante toda esta clase. La moralidad es cambiante en el contexto histórico, en el contexto geográfico y en el contexto cultural. ¿Ya? La ética marxista y aquí quiero que miremos la ética marxista como una corriente filosófica más allá de una corriente política en la que se han transformado en los últimos 100 años cuya opinión puede ser variante dependiendo también de la experiencia y de la información con la que uno cuente. Pero el marxismo es decir la ética que proviene la filosofía que se basa en el pensamiento de Karl Marx va más allá de lo económico. ¿Ya? Esta ética tiene influencia económica la teología la filosofía los escritos marxistas los escritos marxistas según esta ética la sociedad cambia con regularidad siempre cambia con regularidad siempre hay un proceso de tesis antitesis o antítesis y síntesis por ejemplo en el contexto económico el capitalismo o el capital es la tesis la antítesis sería la dictadura proletaria y la síntesis sería el socialismo como nueva forma de entender las relaciones económicas ¿Ya? En este proceso de cambio social el objetivo principal es que no hayan divisiones de clases no sé si esto es posible ahí habría que adentrarse en una discusión casi o sea muy filosófica respecto a que si las clases sociales es decir las relaciones de poder en el humano son inherentes a su existencia o no ¿Ya? Así que es una discusión que queda muy pendiente en el sentido de lo que la universidad quisiera transmitir a ustedes la ética se basa la ética digamos se basaría en dos aspectos o reglas y valores que son fundamentales el respeto a la vida humana independiente de cuando consideremos que comienza la vida humana y el principio de la autodeterminación de la persona y de este último se desprende el respeto irrestricto del del proyecto de vida del ajeno del otro siempre y cuando entendemos también que este proyecto de vida no aplaste los proyectos de vida ajeno no sobrepase o no pase a llevar los derechos de los todos grandes principios no suprime las reglas y normas más concretas y específicas el precepto de no matar por ejemplo la noción de medio el principio de totalidad el efecto el consentimiento libre e informado a lo más harto como social utilizar la información de mejor manera a pesar de que están ahí el respeto a la vida humana pertenece al valor de la objetividad es decir esto es objetivo yo respeto la vida humana en todo momento y en todo lugar y debe servir de finalidad a la actuación ética en cambio el principio de la autodeterminación es subjetivo depende del sujeto que las capta si ningún sujeto las percibiera no existiría la autodeterminación de las personas es algo que nos diferencia de muchos otros animales como primates la autodeterminación la autopercepción jóvenes la próxima clase del jueves vamos a comenzar hablando de los dos textos que están en el aula virtual estos dos textos tienen como título el primero déjenme mirar aquí aquí en la unidad uno competencias informacionales en la era digital administración de contenidos y la gestión de competencias informacionales en la universidad lean en la medida de lo posible en la medida que puedan hagan lectura no son textos muy largos acostúmbrese puede ya me devuelvo uno acostúmbrense a leer de manera constante no solamente para cumplir con las obligaciones no escuché los textos no escuché los textos ya se lo repito están en la en la sección de la unidad uno uno se llama administración de contenidos y el otro se llama la gestión de competencias informacionales en las universidades leanlo por favor háganse la costumbre de leer constantemente no solo para responder a a las necesidades y obligaciones de la universidad sino también como un acto de crecimiento personal constante es probable que sus competencias lectoras no estén muy desarrolladas en el primer año de la universidad ya el primer texto pues admis admis dos se llama competencias informacionales ya están en el aula ya los textos están en el aula ya así que leanlo durante la semana el próximo jueves no vamos a dejar tarea para esta semana la tarea es leer leer esto para que lo podamos discutir la próxima clase y antes de retirarse usted del aula virtual de esta sesión ponga su nombre con su nombre y apellido por ejemplo Bárbara Rebolledo presente hable García presente etcétera 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 y ahí se pueden desconectar esto sería todo por esta semana jóvenes un gusto poder por lo menos ahora interactuar de manera más directa no como la semana pasada espero espero que estas primeras experiencias en las universidades no se hayan visto empañadas por nuestra circunstancia pero ya llegará el momento en que nos veamos frente a frente por mi parte sería todo voy a desconectar mi audio y en unos en unos 7 minutos la clase se va a cerrar solita ya eso sería todo un abrazo un abrazo bueno por aquí bueno un abrazo 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 un abrazo